No puedo soportar lo que me viene encima Quiero libertad cuando fabrico mi rima Esposo de la crítica barata sin escrúpulos Que me aporta un público escondido en la esquina Quieren que me venda, que me cambie, que me matarte Que me vuelva un títere, que se repite Pide, pide, que lo trague, que lo escupa Que después descubrirlo te lo mastique Que lo trague de nuevo y al final lo vomite Quieren canciones que hablen de yo y no de mí Pero cuando cojo un boli me cuesta mucho mentir Y mírame, di que sí, que ya no soy el que fui Que el escuadro no compone porque no quiere escribir Que la fuerza se me va como las ganas de vivir Que me miro en el espejo y ya no sé qué punto aquí Solo quiero respirar y tratar de decir Que hace un tiempo que ya no encuentro motivos para seguir Que el elogio de las redes y el aplauso de la grada No me llena para nada, no me gana la cara que no me da Ni la mitad de lo que siempre buscaba Que era llenar mi corazón en lugar de llena las alas Y la vida se me va sobre tarimas ingratas Al final lo mismo da salir en alfa que a gatas Mierda barata, alcohol de segunda Lo que sea con tal de dejar el cerro en la funda No, yo encuentro en la música una solución No, hace mucho que busco su salvación Yo, quise la verdad de su compás Hasta que entendí que estaba solo sin nadie detrás Y no, no encuentro en la música una solución No, hace mucho que busco su salvación Yo, quise la verdad de su compás Hasta que entendí que estaba oculto en mi crisálida ¿Quién es la verdad? ¿La verdad de qué? Solo soy yo un chico tímido que nunca tuvo fe Si me subo a un escenario solo para liberarme Cuando bajo es imposible no pensar en él ¿Qué suene? ¿Qué bien vienen mis genes? ¿Quién tiene el rifle que apunta mis sienes? Quise demostrarte que no todo es miel Obligarme a concentrarme para dar el cien Y mírame, soy un volcán inactivo Que quiere encender si no encuentro motivos No quiero parar y no puede matarme No pienso callar ni tampoco alejarme Y la vida me da que tengo infinidad de caminos Que puedo llegar a tomar con amigos que están para mi bienestar Que caminan por mí, no por mi música Busco eliminar las hojas en mi retina Para darle paz a que la perdió en vida A todos los hermanos levantando sus copas al cielo Por ti para siempre niño el primer trago al suelo No sirve de nada beberme todas las alas Y mirar a la cara a papá me resulta imposible No me guardo nada si tras cada mala baba Tengo alguna mala blada que está pensando en hundirme Miro mi verdad simulada a mi voz Y simula la pérdida que tengo asimilada al despedirme Dile a mi pasión y mis ganas que me equipen mis alas Para complicarme un poco lo de destruirme Quiero despejar mi mente de la rima Que brota y se desborda como un estampida No encuentran salida y no puedo callarla Si no se controla voy a degollarla No, no encuentro en la música una solución No, hace mucho que busco su salvación Yo, quise la verdad de su compás Hasta que entendí que estaba solo sin nadie detrás Y no, no encuentro en la música una solución No, hace mucho que busco su salvación Yo, quise la verdad de su compás Hasta que entendí que estaba oculto en mi crisálida Si puedo soportar lo que me viene encima Bueno, la verdad es que a tima No pierdo escatinas, te quiero yo a timas No pienso marcharme hasta estar en la cima Gracias 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 por ver el video.